Música Ese es el premio de los armeros Música Es muy simpático Nos ayuda en el contexto de la vida Me gusta que lo hace Música Es muy divertido Hacer un día menos Me gusta que además Usa mucho chiste, es mucha gracia Música Música La Verón es una ciudad con muchísima cultura No se pueden perder la oportunidad de visitar Españarlo siempre con un tour Para poder realmente aprovechar la ciudad Emanuel es muy animado Mucha buena onda, es muy amable Muy explícito en todo Muy claro, es español, perfecto Emanuel en si es muy muy didáctico Es un tour para hacer Digamos que lo pueda hacer desde un niño O a una persona de más grande Que tiene un bagaje cultural mayor Pero puedes entenderlo perfectamente Muy divertido, los consejos útiles Que nos vio tanto para comer O sea, no sé, otras capitales Importante que hay una conferencia Son muy caras para el turista Entonces nos ha recomendado Que en platos típicos comer Dónde hacer, ¿no? Dónde pagar un costo Que no sea demasiado alto, ¿no? Es muy llevadero Y lo felicito por eso y lo recomiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!